Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Darksiders 3 Asia chicos y pues bueno señores el dia de hoy estamos precisamente en este videojuego Que pues bueno obviamente son de los juegos de este mes de septiembre Para la gente que tiene el Playstation Plus Y estan totalmente gratis confis en la Play Store Ya iban a decir en la plataforma En la Play Store chicos estan totalmente gratis Obviamente de Playstation 4 wey Entonces pues bueno ustedes deciden confis y seguimos jugando este juego Que bueno la verdad es que ya tiene un buen rato que salio sinceramente Ya tiene un buen rato que salio lo que es el juego Y pues bueno obviamente Play no te va O bueno en este caso Sony o Playstation o como le quieran llamar Obviamente no te va a regalar un juego que acaba de salir O un juego que hasta la fecha se sigue vendiendo O que lo siguen comprando etc etc no? Los juegos que normalmente te suele regalar Sony Playstation Son los juegos que ya basicamente Como se llama? Que basicamente ya estan obsoletos Que ya casi nadie los juega O porque ya dejaron Ya por fin dejaron ya de vender hasta la ultima copia Entonces pues bueno es cuando ya lo mejor posiblemente te regalen algún tipo de juego Y pues bueno de alguna manera chicos Ustedes deciden si seguimos jugando al Darksiders 3 La verdad es que este juego yo lo iba a bajar para Playstation Para Playstation Este juego yo lo iba a bajar Pirata Para lo que era la plataforma de PC Y este y jugarlo no? Porque se veía que estaba interesante Y cuando me enteré que lo iban a poner aquí en Play Dije oh my god Tengo que jugarlo Tengo que probarlo Y pues bueno después de preguntarle a los confis si les gusta Y pues bueno creo que tiene modo historia No se Supongo que es modo historia No tiene modo multijugador Y si tiene espero me lo puedan dejar en los comentarios La verdad es de que no lo se Lo que voy a hacer es de que Bueno obviamente si la música La música si le voy a bajar un poquito Porque si me aturde Entonces este Pues bueno vamos a ver Subtítulos Ah vale están activados los subtítulos Vale perfecto Cuestión de los gráficos Brillo nada mas Ok el modo de juego Vibración que esta supuestamente encendido El eje X Invertir Ocultar el HUD También esta desactivado Pues sensibilidades Vale ahorita vamos a ver Lo de las sensibilidades Dice Modo de fijado de objetivo Alternar No mantener Mantener ahí Mantenerlo Números de daño Ok Cambio de arma rápido Indicadores de golpe Pues esto no se a que se refiera Con lo del cambio de arma rápido La verdad chicos No se a que se refiera Pero pues bueno Lo vamos a dejar así de momento Así de que Pues bueno digamos Si ustedes no quieren que siga jugando Este Como se llama Si ustedes no quieren que siga jugando este juego Pues obviamente yo lo voy a seguir jugando Fuera de cámara Porque es un juego que si me llama mucho la atención Y pues bueno Ya saben que al final Termino consintiéndolos a todos Este De que quieren que juegue y no Así de que bueno Para saber si realmente Quieren que siga subiendo Este tipo de juego Confis Pues bueno yo creo que una meta De mínimo unos 10 likes Si quieren que siga jugando El juego Si quieren que siga jugando el juego Pues mínimo unos 10 likes Si se merece Vale Yo se que a muchos les cuesta trabajo Dejar un like Así de que pues bueno Si les gusta este juego Y quieren que sigamos La continuidad del modo historia Pues unos mínimos Unos 10 likes Vale Bueno unos 15 likes Nah mames Si podemos Piches confis Si en los malditos directos Llegamos a 30 likes 40 likes Que no podamos llegar a 15 likes En un maldito gameplay Si llegamos a 15 likes Quiere decir que quieren ustedes Que lo siga subiendo El modo historia O el que siga subiendo el juego Y si no llegamos a los 15 Pues bueno ya ni modo No lo seguiré subiendo Obviamente No lo seguiré subiendo Pero yo lo seguiré jugando Así de que después de haber dicho Todo este desmadre señores Ahora si Vámonos directamente A la nueva partidita Nueva partida vacío Ok Comenzar nueva partida Si Elige la dificultad Historia Pues equilibrado No Digo por el momento Hay que jugarlo Ya sea bien En modo equilibrado Elige El modo de combate Un sistema de combate Más metódico Que el Darksiders 1 y 2 Combate hack And slash Clásico Parecido Pues no sé Pues no sé Cual sea mejor Un sistema de combate Más metódico O sea Más metódico Es así como que Un poquito más De De maniobras Y ese pedo ¿No? La neta Como no he jugado Ninguno de estos chicos La verdad es que No sé cuál elegir Así de que Lo vamos a poner Por defecto Activar modo Pesadilla No mames Los datos guardados Se perderán al morir Ah no we No mames Vale Supongo Consejos Pulse a cuadro Tras saltar Para realizar un ataque aéreo Ok Supongo que el modo Pesadilla Es así como para poderlo Jugar de corrido Supongo yo El creador construyó un universo Regleto de Imperfección Miseria Y pecado Entre los eruditos Del cielo Y del infierno Esta pregunta Es conocida como El enigma De los pesares Si el pecado Es parte En sí mismo Del gran diseño Siguiendo esa definición No sería el pecado Divino Una pregunta Para los sabios Aunque hay un grupo Particularmente inquieto Con el tema Los Néfilim La prole de ángeles Y demonios Guerreros Despiadados Imparables Solo querían sangre Hasta Que fueron Traicionados Por cuatro De los suyos Guerra Muerte Furia Y lucha Los cuatro Jinetes Del apocalipsis ¿Acaso fue Ese poder Inconcebible Otorgado A los traidores Por aquellos Que habían jugado Mantener El equilibrio Entre el orden Y el caos El consejo Abrazado Presencia La deliberación Del consejo Para acabar Con la guerra De los Néfilim En nombre Del equilibrio Este Es el nuevo pacto Guerra Portador De fuego mundial Eres la fuerza Inexorable De todo sufrimiento Muerte Alma oscura De la eternidad Eres la podredumbre Más profunda Eres la antítesis De la vida Lucha Espíritu infinito Del conflicto eterno Eres todo Lo que desestabiliza Los corazones De todos Los seres Vivos Y por último Furia Un motor De ira Terrible Eres la máquina ¿Vamos a malgastar El tiempo En ceremonias O vamos a luchar? Cuidate Y no más Malfrente Y habla Eres la más Impaciente De los tuyos La menos Predecible Bailando Al borde De tu propia Realidad Tus hermanos Entienden Lo que ocurre Ante ellos Pero tú ¿Todavía sigues Con eso? Le pido a muerte Que nos traiga un té O nos ponemos Manos a la obra Furia Tu papel En esta historia Aún no está escrito Me pregunto Si Serás Quien prenda La llama De la creación De nuevo O Pisotearás Las brasas Para siempre Vale Vale pues Bueno Siempre falta Nunca falta La impaciente Nunca falta El que Ya La chingada Quiero jugar Sueños más emocionantes Que la realidad Yo hubiera sabido Que el nuevo pacto Sería tan emocionante Habría dejado Que guerra Me arrancara La cabeza En ese mismo momento Se puede morir De aburrimiento Masacre Estás tan aburrido Como yo O tal vez Solo seas un vago Si no te quisiera Tanto Te mataría Solo por tener Algo que hacer ¿La llamada? Al fin Por favor Por favor Por favor Dime que eres un planeta Demoníaco Que ha de ser destruido Odos ¿Guer? ¿Qué destino patético Te has buscado? Hermano Cuidadito Con esa lengua Puedo ser La menos favorecida De todos los jinetes Pero mi lengua Nunca ha conseguido Que me encadenen A una roca Como un perro Furia Acércate Supongo Que hay un problema Que necesita Que lo solucionen Aunque bromees Lo que dices Es cierto ¿Guerra ha roto su pacto Intento comprender Y el caos A intercambiar tu obediencia Por un título No te enfades Busque eventos De los siete seres capitales Comienza Furia espera Yo Mira Sea lo que sea Lo que haya pasado Entre nosotros Busca en tu corazón No puedes No puedes creer No puedes creer Que sea culpable De estos crímenes Algo anda mal En el universo No bajes la guardia Furia Hay fuerzas Que conspiran En nuestra contra Presta atención A mis palabras Vale Pues bueno Aparentemente Este Pulsa cuadro Para realizar Un contraataca Arcano Tras esquivar En el momento justo Pues bueno Básicamente O sea La gente Prefirió la guerra Que poder solucionarlo De otra manera Y pues bueno También se me hace Así como que Eso de los siete pecados capitales Como el anime este También que se llama Algo de los siete Pecados capitales Que son Güeyes Digamos Entre comillas Inmortales O que son De lo mejor De lo mejor Vale Pues vale Vamos a empezar Chicos Se aventaron Un buen rato La verdad Es que si se aventaron Un buen rato Este En la historia Y bueno Obviamente Es lógico Tienen que Explicar Más o menos De cómo fue Que empezó Todo el desmadre Descanso Del nefilim No sé que sea eso Vale Pulsa cuadro Para atacar Vale Perfecto Vale Perfecto Dice Ánimas de alma Los enemigos caídos Liberarán Ánimas de alma Al morir Los ánimas azules Actúan como moneda Las verdes Reponen El descanso Del nefilim Y las amarillas Rellenan Tu barra De ira Vale Perfecto O sea Supongo que Cuando llene La barra De ira El L2 Hará que la furia Se centre En un único Enemigo Usa RS Para cambiar De enemigo Ah no Pero dice Que el R2 No A ver Vamos a ver Ah no Ahí está Vale Dice R1 Para esquivar Oh vale Vale Perfecto Ok A la madre Vale Perfecto Madre mía Vale 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 Ah no Más perro Eh Vale Y luego Puedo trepar Muros O algo así No 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 puedo trepar Muros Y luego Que pedo Presiono Círculo Y luego Ah vale Con R1 Es hacia atrás No Ah no Es el mismo Para esquivar Ah vale 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 Sin mover El joystick Pero esto Que Eso Que Pues no Se Supongo Que es así Como que Para ver Que pedo Vale Perfecto Vale Para realizar El buen ataque Al cano Ok Vale Perfecto Vale Si puedo Correr Más rápido Y luego Aquí Que pedo Tengo que ir Hacia un lado Supongo No Dice Que Buncha Parado Dos veces Oh Vale 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 Ok No se Igual Supongo Que tengo Que ir Para acá De este Lado No A ver Vamos a Ver No Aquí No puedo Trepar Eh A ver Será Que tengamos Que ir Para allá Arriba Vale Tengo Que dejar Apretado El El X Dice Mientras Altas Pulse Mantén Para activar El balanceo Con Látigo Ah Vale Vale Ok Y no puedo Así como Que aplicarla Del hombre Araña We Y Luego Aquí Que pedo Supongo Que tengo Que ir Aquí No Aquí A donde Se supone Que tengo Que ir O sea Si A qué Zona No sé A qué Zona Tenga Que ir Literalmente A ver Para activar El balanceo Con el Látigo Es que Supongo Que tengo Que ir Allá No Ahí Está Mira Ves Ya Decía Yo Ya decía Yo Que tenemos Que ir Hacia Allá Precisamente Vale Perfecto Pues bueno Ok Un refugio Para Alemania Humanos Señora Que monos Construyendo Una casa De palos Durante El fin Del mundo Ay ¿Hacia Donde Vamos Desde aquí Vigilante No sé No sé Excepto Lo que El consejo Ordena Señora La búsqueda De los Siete Comienza A la Madre Bueno Manchis Envidia Envidia Estoy en medio De una Visión Proteger Proteger A los Humanos Los Humanos Creen Que la Creación Los Tiene En un Lugar Especial Tan Solo Son Sirios Que se Arrastran Por la Tierra Si Si Que les Guarda Rencor Me Llevaré Todo Lo Que Tengan Y Cuando No Les Quiero Nada Serán Mis Jugates Hasta Que Se Rompan No Me Puedes Detener Pero No Esa Mi Intención La Humanidad Está Trágicamente Sobrevalorada No Estoy Aquí Por Ellos He Venido A Por Ti Vámonos A la Madre Descanso Del Nifilin Dice Pulsa Para Cuando El Descanso Del Nifilin Sea Tu Objetivo De Un Solo Activo Se Recargará Por Si Solo Absorbiendo Ánimas De Alma Verde De Los Eneminos Caídos Pusa Hacia Abajo Para Seleccionar El Descanso Si No Es Tu Objetivo Más Bien Si No Es Tu Objeto De Un Solo Activo Vale Osea Que Si Yo Aprieto Hacia Arriba Ah Vale Vale Me Cago En Todo Vale Vale Que se Arme La Picha Remambaramba Vale Uh Orale Orale Nah We Como Me Chocan Esos We Vale Vale Pulsa Dos Veces Para Realizar El Salto Pues Si Luego Osea Realizar El Salto Y Luego Que Supongo Que Acá No Vale 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 Ah Nah We Eso No Puedo Creerlo Osea No Lo Puedo Creer We En serio Osea No Me Va Dejar No Me Va Dejar Pasar Para Allá Tras Saltar Para Realizar El Combo Aérea No What The Fuck No Puede Ser En serio Regresamos Otra Vez Desde El Inicio Osea Tengo Que Volver A Pasar Todo Ah Vale 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 Pues bueno Mis queridos Confis Hasta aquí Voy a dejar Lo que es El gameplay Pues bueno Básicamente Ya saben Como es Este Desmadre Así es Que Pues bueno Mis queridos Confis Ya saben La verdad Es que yo Creo que Si 15 likes Yo creo Que si Me estoy Manchando Porque Nunca Así De Con pedos Llegamos A 10 Así De Que Pues bueno Mis queridos Confis Con 10 Super Likes Si quieren Que siga Subiendo Este Juego Si quieren Que siga Subiendo Este Juego Pues bueno Unos 10 Likes Creo Que estaría Indicando Que realmente Si quieren Que lo siga Subiendo Y si no Llegamos A esos 10 Likes Pues bueno Ya lo Jugaré Yo Cuando tenga Tiempo Que no Este Grabando O que No Este Haciendo Otra Cosa Que no Este Haciendo Otra Cosa Entonces Así Besos Y hasta La Próxima Bye Bye Pues bueno Vamos a ver Que opinan Los confis O lo dejamos Hasta aquí Nada más Vamos a ver Gracias.